pues si yo quiero definir lo que es una asíntota vertical es un tipo de asíntota primero bueno que se hace punteada ok es una línea realmente invisible pero nosotros para motivos de ver mejor la gráfica la hago de manera punteada ok y la asíntota vertical se define como una línea una línea x igual a una línea x igual a si cumple si cumple alguna de las siguientes condiciones el límite cuando x tiende a de una función f de x me da más o menos infinito el resultado de ese límite puede ser más o menos infinito funciones que son digamos más inclinadas o son más es propensas a tener asíntota vertical las funciones racionales las racionales y la otra son las funciones logarítmica ok funciones racionales y logarítmica bueno hagamos unos ejemplos para ver cuándo tiene función una función tiene una asíntota vertical en el trabajo de calcular la asíntota vertical de esta función yo lo que tengo que hacer es el límite de valores que posiblemente me anulan al denominador que valores me anulan al denominador agarro x cuadrado más 5 x más 6 y lo igualó a cero factor hizo y es dos números que multiplicados me den 6 un sumado al hebraicamente me den 5 entonces x x sumado al hebraicamente me den 5 bueno 3 más 2 3 más 2 5 y 3 por 2 6 así que quien anula esta expresión le cambio el signo a este valor que tengo acá y un primer valor es menos 3 y un segundo valor es menos 2 estos valores de menos 3 y menos 2 simplemente son valores sospechosos de ser asíntotas estos son valores sospechosos de ser asíntotas como termino yo de corroborar que esos valores ciertamente ciertamente son una asíntota bueno esos valores ciertamente son una asíntota cuando yo calcule el límite por ejemplo el límite cuando x tiende a menos 2 de la función de x cuadrado menos 9 sobre x cuadrado más 5 x más 6 bueno lo primero que yo debo hacer es evaluar el límite me queda menos 2 al cuadrado menos 9 sobre menos 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado es 4 menos 9 es menos 5 sobre menos 2 al cuadrado 4 más 6 10 menos 10 0 y k sobre 0 k sobre 0 hay una propiedad que me establece que k sobre 0 es más o menos infinito o sea que si ustedes tienen el límite cuando x tiende a un valor de a de f de x y eso me resulta k sobre 0 eso es más o menos infinito luego vamos a hacer un análisis de cuándo es más infinito y cuándo es menos infinito como dio más o menos infinito este valor de menos 2 es una asíntota vertical o sea que asíntota vertical es x igual a menos 2 esa es una asíntota vertical ahora quiero ver si el otro valor que yo sospecho menos 3 también es una asíntota vertical hago lo mismo hago el límite cuando x tiende a menos 3 de la función que es x cuadrado menos 9 sobre x cuadrado más 5 x más 6 evaluó ese límite vamos a evaluar lo que ocurre cuando yo evaluó ese límite me queda menos 3 al cuadrado menos 9 sobre menos 3 al cuadrado más 5 por menos 3 más 6 evaluando el límite arriba me queda 9 menos 9 es 0 sobre 9 menos 9 porque me queda aquí 9 más 6 es 15 menos 15 es 0 y 0 sobre 0 es indeterminado debo romper la indeterminación de ese límite vamos a romper la indeterminación de ese límite que es un paso muy sencillo al ser polinomio sobre polinomio lo que voy a hacer yo es factorizar me queda el límite cuando x tiende a menos 3 cuando x tiende a menos 3 en el numerador tengo x cuadrado menos 9 eso es suma por su diferencia x más 3 por x menos 3 y en el denominador ya yo lo factoricé esta fue la factorización era x más 3 por x más 2 puedo cancelar x más 3 con x más 3 y esto es igual al límite cuando x tiende a menos 3 de x menos 3 sobre x más 2 vuelvo a evaluar el límite me queda menos 3 menos 3 sobre menos 3 más 2 menos 3 menos 3 es menos 6 sobre menos 3 más 2 es menos 1 y menos 6 entre menos 1 es 6 positivo conclusión el límite cuando x tiende a menos 3 me dio 6 no me dio ni más infinito ni menos infinito así que la única asíntota vertical que tiene mi ejercicio es x igual a menos 2 ok, un segundo ejercicio me pide calcular la asíntota vertical de f de x igual al logaritmo neperiano de x menos 3 es importante entender que el argumento del logaritmo es decir, x menos 3 yo lo igualo a 0 y me doy cuenta que x es igual a 3 para ese logaritmo se haga 0 para que el argumento de ese logaritmo se haga 0 x debe ser igual a 3 bueno, aplico el límite el límite cuando x tiende a 3 de mi función f de x que es logaritmo neperiano de x menos 3 eso es el logaritmo neperiano de x que lo puedo sustituir por 3 menos 3 o lo puedo evaluar en 3 eso es logaritmo neperiano de 0 y el logaritmo neperiano de 0 es menos infinito por lo tanto x igual 3 es asíntota vertical de esa función ojo si usted hace la gráfica del logaritmo neperiano x y en el valor de 3 acá en 3 acá en 3 hay una asíntota este valor es 3 acá hay una asíntota vertical que uno la hace punteada y la gráfica sería de este modo ok este valor es 4 por cierto que es el logaritmo cuando decía hace 1 este es el logaritmo neperiano de x menos 3 y igual a eso y en 3 tiene una asíntota vertical muy bien si el video te sirvió dale me gusta y suscríbete al canal